Aquí tenemos... ¿Qué es esto, compa? ¿Nomá quieren escribir o qué? Parece, ¿no? Es un ecualizador. ¿Puedo ser un ecualizador? No hay pices. Esto nomás quieren escribir. Aquí está. Una máscura de acabado. Una caja fuerte. ¿Qué es el teléfono? ¿Ya? ¿Qué es el teléfono? Otra máscura de escribir. Otra máscura de escribir. Mi hijita, mi hijita, mi hijita. Se olvida quien sabe, pero... Está muy bien conservada ahí. Y aquí se me hace que estas son cosas de los nativos. Pero ahí está, tipo hacha. Estas son puntas de lanza, creo. Por aquí hay más cosas. No sabía decir qué es. Poliacatses. Pañuelos. Esos. Colmillos. Mediación de tumores. Tota. Unas se que son las lanza. Y otras dos por ahí. Y hay son... ¿Ese es de los nativos? que es, si, todo es, que hay más, esta es la piel de una zorra si me equivoco, esta es una lanza, flecha, ahí podemos mirar que hay más, puntos de flecha, hay más, puntos de flecha, más piedras, pienso que estas piedras son, fueron encontradas en algún lugar y las dejaron aquí, más puntos de flecha, bastantes puntos de flecha, ahí viene el pérdice, esta otro, mativos, que brisa ahí, que regresamos acá, ahí le voy a parar el video de este, porque ya es muy largo, lo de YouTube va a tardar mucho en seguirnos, ok, nos regresamos, ok, nos regresamos,